Hola, ¿cómo están? Pues aquí les traigo este video prometido que es acerca de este monómero que es sin aroma y sin aroma, quiero decir sin aroma monómero porque sí huele, tiene un olor característico pero no es nada fuerte yo lo comparo un poco con el alcohol, es un poco parecido pero es menos, yo creo que es menos que el alcohol y no se evapora, no deja olor, o sea no se queda impregnado absolutamente nada de lo que estés trabajando tiene una tecnología avanzada que ha hecho el NCI y utiliza lo que es hidroxiletilmetacrilato este es el ingrediente principal de este monómero, sus siglas son HEMA y tiene una adhesividad muy fuerte, es de fácil manejo y tiene mucha resistencia y por ejemplo aquí les estoy enseñando el set que me hice, este lo hice con tip porque tenía algunas cosas que hacer, me lo hice rápido y lo hice con tip y tengo una semana con ellas, con estas uñas, como pueden ver he estado fregando pisos he estado lavando el baño, lavando los trastes, he estado haciendo todo sin guantes y así es como tengo todavía las uñas después de una semana de usarlas con este monómero y también quiero decirles que este monómero se utiliza, es recomendable usar los acrílicos o los polímeros de Attraction de la misma línea de NCI son los con los que mejor no ha funcionado, he tratado de usar otros pero no, no funciona no tiene el mismo resultado que con otros polímeros, nada más que con estos de Attraction así que si lo van a utilizar les recomiendo que mejor usen estos después de finalizar la uña utilicé lo que fue el Permaglush este es un gel determinado, aunque parece espeso, parece de construcción, no lo es es solamente para finalizar la uña y darle brillo pero se utiliza con este frasquito que es como un primer me gusta mucho el Permaglush porque deja una capa brillante no tan brillante como lo que es un finish pero la ventaja es que no se cuartea, no se raya, jamás, jamás, jamás se les va a cuartear se va a rayar, es como si fuera un plastiquito una especie de plástico que va a proteger la uña después de aplicar este pueden aplicar un finish, lo quieren la uña más brillante pero es muy bueno este Permaglush, me gusta mucho por esa razón de que es muy resistente y que va a durar muchísimo tiempo en la uña bueno entonces a partir de esto, de estos productos que les estoy usando que estamos usando, ahí se me movió un poco la cámara voy a enseñarles a usar lo que es este monómero porque se trabaja muy diferente a los monómeros tradicionales y les voy a enseñar como tiene uno que coger lo que es la perlita ahí vamos a ver que se tiene que remojar muy muy bien la perlita y tiene uno que quitarle muy muy bien el exceso de monómero si bien se fijan ahí lo estoy exprimiendo quitándole 4 veces lo que hice 4 veces, 2 de un lado, 2 del otro y este es acrílico blanco, la mezcla se ve un poco parda porque he estado usando el acrílico blanco por eso se hizo así pero es líquido, es totalmente transparente y así es como está la perlita tiene que agarrarse casi secas van a notar ahí que se ve que cae un poco de polvo porque tiene que estar muy seca y este acrílico ya con este monómero se maneja de la forma en que lo estoy usando, como golpecito o sea, lo tiene uno como que embarrar es parecido más o menos como al gel no como a otro que pone uno la perlita la aplicas, la quitas, limpias el pincel y lo vas acomodando no, aquí uno tiene que estar embarrando la mezcla para que el mismo monómero el mismo monómero lo vayamos depositando en la mezcla de esa manera es como se tiene que manejar miren, ahí les estoy diciendo se tiene que quitar todo el exceso de monómero lo más que se pueda se trabaja con muy poco monómero esta es una de las ventajas que van a tener en algunos videos ya se había comentado yo que no me había gustado, pero realmente era porque no sabía cómo usarlo entonces ahora que ya tomé la certificación y ya sé cómo utilizarlo pues es muy fácil solamente hay que salir, miren, les digo que tiene uno que estarlo golpeando como para estarle depositando el monómero y esa es una de las ventajas que van a usar muy poco producto les va a rendir más nunca se va a apaporar lo pueden dejar ahí en un frasquito así y aparte y nunca se va a evaporar este monómero y se fijan, es manejable ya nada más empieza a secarse un poquito y es manejable por ahí vi un review de una muchacha no sé si española, a lo mejor me equivoco que decía que no le gustaba porque tardaba mucho en secar no, no es verdad, no tarda en secar y ahorita les voy a explicar por qué miren, ahí ya lo estoy haciendo en una uña escultural y se fijan cómo estaba la mezcla casi seca y lo que va a hacer uno es estar dando esos golpecitos para estar depositando el monómero que tiene el pincel en la mezcla y luego ya le va a dar uno la forma es como si estuviera uno embarrando la mezcla en la uña así es como se tiene que trabajar este producto se fijan, ahí quedó miren, casi la esta está seca tiene uno que estar este dando esos golpecitos para estar depositando estar como embarrando y luego ya lo puedes recorrer hacia abajo y ahí lo vas a ir formando el video está hecho en tiempo real no lo puse en cámara rápida para que quiero que vean a lo mejor se lo va a hacer un poquito largo pero quiero que vean bien cómo se maneja sí, miren ahí a lo mejor se va a apreciar un poquito más cómo es la consistencia cómo se ve, cómo si estuviera chicloso cómo se ve y que estuviera uno embarrando el producto pero es por lo mismo que tiene uno que estar depositando ese monómero en la mezcla pero una vez que pasan unos segundos empieza a ser muy manejable ustedes ahí también lo van a ver se empieza a ser muy manejable y lo puede estar uno moldeando bien, sin ningún problema miren, se fijan hasta ahí como quedó ese polvito de donde va la perla muy, muy seca entonces tiene uno que estarlo embarrando, embarrando en la uña es cuestión de práctica yo creo que tanto las personas que ya tienen tiempo practicando con el monómero tradicional pues batallaron para para hallarle la forma es igual aquí es igual pero yo creo que yo quiero darles o transmitirles que precisamente por esta razón no deberíamos desecharlo porque hay clientes que no van a soportar el olor que tienen alguna alergia este monómero es ideal para esas personas para las personas que dicen no, es que no me duele la cabeza con el monómero me mormo este me duelen los ojos la cabeza no sé y con este monómero no van a tener ese problema porque no huele tan fuerte tiene un olor como farmacéutico como les digo un parecido al alcohol pero es menos mucho menos que el alcohol y no se queda o sea es un ratitito que lo hueles y ya entonces es muy recomendable y yo sí se los aconsejo que lo aprendan a a a manejar porque pues no falte que no va a llegar a una cliente delicada para personas que son alérgicas al polvo alérgicas a a a los olores esto es muy bueno muy recomendable y les voy a decir porque dice que se tarda mucho no se tarda en lo que tú empiezas una uña en el dedo meñique y terminas en la en el otra mano en el dedo meñique ya la del este ya está y muchas personas a lo mejor porque no lo saben manejar van a decir es que todo no se seca no es que no se va a sacar completamente porque tiene una consistencia pegajosa al momento de secar ahorita ahí ya está completamente seco no se tardó secar yo creo que menos de 15 minutos 15 minutos se me hizo mucho se seca rápido pero queda una capa pegajosa y a lo mejor yo creo que las personas que lo han usado piensan que no se seca completamente porque ven esa capa pegajosa pero no 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 tiene nada que ver aunque esté ahí pegajoso se vea se sienta así como si estuviera fresca la mezcla ya la uña está completamente seca así que puede limar lo que me gusta también otra de las ventajas que tiene este monómero es que el polvo es muy pesado no es volátil no se volatiza como en otros monómeros que empiezas a limar y terminas toda con la cara polveada del polvo toda la cara te hace sencillito sientes todo el polvo en las mejillas y en la nariz y en hasta yo creo que en el cabello termina uno con polvo mire quiero que se fijen como es este limado o sea parece como si fueran rollitos no volatiza el polvo no sale disparado es muy pesado y cae hacia la mesa de trabajo no te va a hacer ahí un polvadrón por todos lados no vas a quedar llena de polvo el polvo va a caer completamente hacia donde lo estás haciendo hacia la mesa de trabajo y si te fijan ahí está mire se quedan como rollitos son como rollitos los que están haciéndose y es un limado muy suave no vas a necesitar una lima muy gruesa se lima muy rápido tiene una consistencia para limar muy parecida a la del gel eso fue también lo que me gustó que no batallé para nada a limarlo ahí ya quedó completamente limado lo estoy puliendo y voy a aplicar como les dije al principio el permaglush y pues le digo o sea a mí me ha gustado si tiene una manita hay que encontrarle el modo pero no es nada del otro mundo así que yo en lo personal lo recomiendo ampliamente me gustó y ahora que lo aprendí a manejar y ahorita ya se lo estoy enseñando a aplicar en los próximos videos tal vez lo voy a seguir usando porque sí me agradó me agradó todo esto las ventajas que tiene este monómero ahí como ven ya estoy aplicando el permaglush el permaglush es un poco espeso parece un gel de construcción pero no lo es es solamente para terminado no se puede construir con él y a fuercitas necesita el primer un primer especial para él pues los dejo con lo último del video pues ya se terminó chicos cualquier duda cualquier aclaración cualquier pregunta estoy a sus órdenes lo dejan en la caja de aquí en los comentarios y pues trataré de responder sus dudas sus preguntas lo más rápido que se pueda mando un beso un abrazo bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo